Cayó el líder del cártel de los Arellanos, Félix, en Tijuana. En el operativo no se disparó un solo tiro. Estas calles del franqueamiento Ceseña de Tijuana fueron bloqueadas por soldados y policías federales. Sacaron de este domicilio a uno de los hombres más buscados por autoridades de ambos lados de la frontera, Fernando Sánchez Arellano. Los que entraron allí, alcancé a ver que eran todos encapuchados, pues más bien forzaron la puerta eléctrica. Y se metieron. El apodado El Ingeniero veía el fútbol cuando lo capturaron y le decomisaron 100 mil dólares. No hubo un solo disparo. Sánchez Arellano es sobrino y sucesor de los hermanos Arellano Félix, que en su momento encabezaron el cártel más peligroso y sanguinario de las Américas, que contrabandeó toneladas de droga por las fronteras norteamericanas. Tiene información de años atrás que maneja el narcotráfico, más sin embargo no tiene orden de pensión con nosotros. Las autoridades dicen que Fernando Sánchez declaró la guerra en el 2008 al cártel de Sinaloa, lo que provocó la peor ola de violencia en Tijuana, dejando tan solo en un año más de 800 muertos. Muchos vecinos prefieren no hablar ni dar la cara. No importa que hayan visto o escuchado algo, no quieren que los involucren. Dicen que no es miedo, sino precaución. El gobierno federal dice que el ingeniero reactivó su organización criminal, pero Sánchez Arellano ya no controlaba Tijuana. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición.